Sí. Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de periódico Mi Tierra. Nos encontramos con José Miguel Cubero, jugador de Liga Deportiva La Juárez. Y también es el que está a cargo del equipo de la Asociación Deportiva Sarchí, que el pasado domingo perdió la final con marcador global de 2 por 1. Ganó el partido de vuelta 1 por 0. Inclusive pudieron empatar con un penal que le tuvo el portero de Quepos a Eric Marín. José, háblenos un poco sobre este proyecto tan importante que usted ya tiene varios años de San Luis. y qué objetivos se ha planteado para el futuro con la Asociación Deportiva Sarchí. Sí, bueno, gracias por la invitación también y a todas las personas que nos están escuchando y viendo por todas las redes sociales. Bueno, sí, lamentablemente el día domingo perdimos una final que soñábamos obviamente con ganarlas, claro. Pero bueno, dentro del proyecto que se tiene, que estoy, que estoy, que estoy, o soy el encargado, digamos. ¿Faminizando? Sí, 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 encargado de todo, este, mi segundo torneo ni NAFA, que es un campeonato muy, muy complicado. Son muchos equipos, hay que pasar mucha serie de, primero un tema de grupos y después ya vienen a las muertes súbitas y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, en mi segundo año ya buscamos una final, ya la tuvimos cerca por un tema de un gol que pasa en el fútbol, que a mí me ha pasado en algunos momentos. Bueno, ya sabemos también lo del penal. El capitán de nosotros, Eric Marín, le tocó, le tocaba tirarlo. Porque para eso están los jugadores de experiencia dentro de un equipo, para eso lo trajimos nosotros a él, para que en esos momentos de gloria, como le tocó cuando eliminamos a Naranjo en el quinto penal, en la fase, en la fase penal, en la redundancia, él lo tiró y lo anotó y clasificamos. Ahora le toca fallarlo y es parte de eso, del aprendizaje también de que los jugadores jóvenes que vienen vayan tomando ese rol, sientan que es lo que es vivir eso, son cosas diferentes también. Por ese lado te digo que un poco tranquilo, porque es el segundo año y ya estuvimos en una final. Ahora prepararnos para lo que viene. Nos estamos organizando mucho mejor, con más trabajo, con más planificación, buscando obviamente el tema de patrocinios, que es un torneo muy caro, todo el tema de gastos, pensando obviamente en subir a Salchín a segunda división, lo más antes posible, pero dentro de un esquema, de un cronograma de trabajo que se tiene, que va acorde con la Academia Deportiva JM Cubero, también que tenemos en Salchín, para tener todas esas ligas menores, toda esa base de jugadores y no tener que andar buscando sobre la marcha jugadores y tener que estarles pagando en algunos momentos, porque ahí es donde la parte de organización o la parte económica de un club ya se ve afectado cuando uno empieza a tocar platas que no tiene, ¿verdad? Entonces, ya después de que tenía tres años con Academia en Salchín, ya tenía la base, una estructura importante. ¿Cuántas categorías tienen? Ahorita hay ocho categorías, calculo yo, sí, desde los cinco años tenemos niños y niñas ahí, es una belleza verlos entrenar. ¿Hasta alto rendimiento? Todos, hasta alto rendimiento, que competimos en Linafa. He tenido la oportunidad de inscribir a algunas categorías en el IACE, que algunos equipos de segunda edición no han podido presentar equipos, pero no hemos tomado la decisión todavía acorde al cronograma de trabajo que tenemos. Pronto lo vamos a hacer, pero bueno, y la unión que hicimos ya con la Asociación Deportiva Salchín, va creciendo el proyecto, se da a conocer obviamente, y más cuando llegas a la finales que al final de cuentas es donde todo el mundo ve y quién es el campeón para subir, ¿verdad? Ahora, el apoyo que tuvo de Salchín prácticamente en cuartos de final, semifinales y final fue enorme, ¿verdad? Ver el estadio prácticamente la parte de afuera repleta de aficionados, creo que muchos equipos de primera edición desearían eso, ¿verdad? Como Sporting o Guadalupe. Sí, bueno, hay que agradecer a todo el pueblo de Salchín que se hizo presente, no solo en este partido, durante el campeonato trataron de ayudarnos de alguna forma, estamos con el tema de la pandemia, el estadio obviamente cerrado por el tema de aforo, intentamos que nos permitieran el ingreso del 25%, todo reglamentario, presentamos todo lo que en su momento el INAPA nos pidió, el permiso del Ministerio de Salud, que lo teníamos en regla, fuerza pública, tránsito, seguridad privada dentro del estadio, protocolos al máximo, pero bueno, por temas a lo interno se toman decisiones y mejor no hablar de ese tema, pero bueno, al final de cuentas también de verdad es agradecerle a todo el pueblo de Salchín que se hizo presente y a pesar de que no se logró el campeonato, que se logró ganar también 1-0, que es importante terminar bien en esa forma, porque el campeonato arranca dentro de 15 días, entonces sentirnos fuertes de que el último partido lo ganamos aunque no se logró y también no olvidar de felicitar al equipo de Quepos, que si quedaron campeones es porque se lo merecen, hicieron un gran partido en el primer partido que se jugó allá en Quepos y bueno, felicitar a todo el presidente, a todas las personas que en su momento compartimos también, que estuvimos hablando, el tema de la organización de los dos partidos y bueno, ahora esperar, podernos topar, ojalá Dios primero en la final contra ellos. Ahora, José, ¿en cuánto tiempo se ha planificado poder ascender al equipo a la segunda edición? Bueno, era un proyecto que a lo personal o dentro del esquema que tenía, eran los cuatro años, cinco años, calculo yo, poder ya estar tocando la segunda edición, ahora, conversaba yo con el profesor y con personas que hay llegadas cercanas que nos ayudan en el proyecto, de que, si hubiéramos ganado, no sé. Serán a dos partidos. Y se ahorra uno un año de trabajo prácticamente, andar buscando, dar a conocer el proyecto, muchas cosas. Ahora, bueno, se han acercado algunas personas, es importante, del comercio, de SerChic, que nos han tendido la mano, ya hay algunos patrocinadores que poco a poco los vamos a ir dando a conocer, importantes también, y ven todo un tema de trabajo social también, que viene por medio, a ver, el día de la final, un jugador, uno de los delanteros, tiene 17 años, viene de la academia también, entonces es un jugador que ya sintió lo que es jugar un partido de esos, nos hizo un gol en cuartos de final contra Naranjo, José Ramón, cuando llevábamos una serie perdida de 4 a 1, y él hizo el segundo o el tercer gol, entonces, eso es lo bonito de eso, también, alejar a muchos jóvenes de tanta cosa que hay hoy en el mundo, tantas redes sociales, de tantos teléfonos que se distraen, entonces, el comercio está también apostando a eso, ¿verdad?, no solo en el tema del fútbol, sino hay algo por medio también, a poderles ayudar a los padres de familia, para eso está la academia. La academia también, y bueno, también, que siempre ha tenido un contacto con Michael, con el que tenía el equipo Rosario, Naranjo, este, sí, que, el tema del Rosario fue que, en su momento, cuando lo tenía en la liga, que era el tema de Escaso 6, y a Serín, yo conversé con Agustín en ese momento, porque ellos ya no iban a seguir con el proyecto, y el mío, pues, el tema de la segunda, y como yo siempre he estado buscando y viendo a él, yo en primera instancia le dije que sí a él, yo me iba a llevar a, a la segunda edición a Sachín, pero, después, me iba a salir dentro del presupuesto que tenía, toda la organización, todo ese trabajo que tengo, Todo el proceso. Todo el proceso, entonces, al final le dije que no, pero, le dije, creo que a él puede ver una persona que le puede gustar, y ahí fue donde llamé a Michael, a Popo, al profesor Rodríguez, a Rodolfo Rodríguez, que en su momento trabajó con nosotros en la academia, y bueno, los puse en contacto ya directo con Agustín, ellos ya se encargaron del proyecto, y hoy en día, Michael los está apoyando mucho también en el proyecto, porque él tiene una academia de fútbol en Naranjo, en donde, él es claro, él me dice, mi felicidad sería ver a algunos jugadores de ellos también que estén parte dentro del proyecto acá, y, este, que puedan ascender también a segunda, y también en primera edición en su momento, entonces, tomando decisiones con Michael, dentro ahorita de todo lo que viene para este nuevo torneo, agradecerles, un gran tipo, la verdad, y los patrocinios, de verdad, que eso es lo importante. ¿Van a buscar el ascenso en este torneo que viene? Sí, porque tiene buen equipo también. Sí, 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 bueno, la base está, estamos replanteando algunos jugadores, pero no podemos salir también dentro del proceso que tenemos, de verdad, o sea, para nosotros... Si se da, bueno, bienvenido sea. Sí, no, no, se va a buscar, es claro, cuando ya hay más que, que estuvimos tan cerca, un gol que, que hablamos, nos anularon un gol ahí, dudoso, pero bueno, el penal y muchas cosas, sentimos que en Kepos también, el, no sé, pudimos, se pudo haber jugado, y en algún momento muchos jugadores también, es la primer final, ni siquiera una semifinal hagan jugado, entonces, es parte de eso, sí, sí siento que, que vamos a estar mucho mejor en este torneo, aunque el torneo ahora cambia, ya viene una fase de grupo larga, Sí, es el torneo largo. Entonces, clasifica dos equipos, entonces, y después ya empieza, empieza la fase de muertes ahorita que lo... ¿Se va a reforzar el equipo? Estamos buscando algunos puestos específicos, sí, claro que sí, que pensamos que, que nos pueden ayudar, pero durante la marcha tampoco nos vamos a volver locos, porque, este, hay todo un proceso, primero que nada, y, pero sí, 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 tenemos la idea. José Miguel, bueno, les digo un saludo de Periódico Mi Tierra, ¿cuánto ha sido el aspecto de la colaboración por parte de la alcaldía de Salchí, Michael Porras, la misma Verónica Caso, que es vicealcaldesa, ¿cuánta facilidad le ha dado la municipalidad de Salchí, la alcaldía, al proyecto? Sí, mucha, y quiero ser muy claro en eso, porque cuando el campeonato inicia, este, a ver, primero que se iba a jugar, que el INAF arranca, que no, que no había permisos, y todo lo demás. Temo de la pandemia también. Sí, el estadio ni siquiera se podía utilizar, entonces, por medio de Verónica y el alcalde, la vicealcaldesa y el alcalde Michael, hicieron todo lo humanamente posible para que el estadio Salchí estuviera dentro de la lista de los estadios acreditados por el INAF para poder competir, inclusive, Olimpíc de Grecia, jugó en Salchí, Naranjo, el presidente con Oscar, también jugó, fuimos muy anuentes a podernos ayudar entre todos, y ellos nos ayudaron, ahorita el estadio está a mando de la municipalidad, y bueno, colaboración en la parte que podamos nosotros ayudarle, pero ellos han sido importantes, algo, ahora que estuvimos con el tema del Ministerio de Salud, con el doctor, poder agilizar todos esos trámites, con los bomberos, con el aforo, ellos se movieron rápido, al final no se dio, entonces es agradecerles a ellos porque... Pero si hubo colaboración, nunca se negaron a colaborar, eso si, estuvieron de principio a Fico en este proyecto para subir a Salchí a segunda división luego de prácticamente 30, 40 años que allá en 1980... 42 años. 42 años, en aquel equipo que tenía Salchí, que era un equipo muy respetado en segunda división. Si, si, desde el principio ellos estuvieron, por eso iba a llegar a eso, ahora obviamente durante los buenos resultados que se venían dando, perdón, ya la gente se nos va acercando, nos dan el apoyo y eso es importante, es normal en esto, ¿verdad? Siempre. Pero la municipalidad, por medio del alcalde, Verónica también y el segundo vicealcalde que es Vinicio, corrieron para ayudarnos y bueno, hoy por hoy teníamos el estadio en buenas condiciones y esperemos que podamos seguir creciendo todos. Ahora, cambiando de tema, ¿cómo está preparado la Liga Deportiva de la Juvencia para lo que viene ya que son las semifinales de primera edición? Hay dos series, Zapriza de Lediano y Liga Deportiva de la Juvencia ante el Santos de Guápiles que es un equipo también que le ha complicado los partidos a todos los equipos, ¿verdad? Sí, bueno, y ahora esto es un campeonato que tal vez algunas personas lo llaman aparte, ¿no? Yo tal vez no porque es parte de algo donde la posición de los equipos dentro de la tabla marca también poder cerrar en casa, es claro. sabemos que Heredia tiene esa posibilidad en su momento nosotros en la Liga la tuvimos y no se logró el campeonato entonces es algo diferente me parece que es más que todo la parte mental como llega cada grupo a esas instancias y individualmente cada jugador también claro que de parte de nosotros en la Liga estamos contentos fortalecidos hemos hecho los últimos partidos muy buenos los resultados se nos han dado el marco cero atrás también entonces nos sentimos fuertes aunque sabemos lo que es jugar en Santos es muy difícil llega y juega muy bien de tu a tu en algunos momentos hasta de visita y tenemos que darle el respeto y la humildad del caso porque al final de cuentas ellos trabajan para eso hacen análisis de videos igual que nosotros se preparan entonces tiene un técnico muy preparado un técnico también que es de perfil bajo ¿verdad? y un equipo que tiene años de trabajar entonces tiene esa consistencia de equipo no tantas figuras porque tiene una buena consistencia si, si, si y a Santos se viene metiendo en esas instancias desde hace bastantes torneos atrás uno que otro torneo tal vez lo clasifica pero se ve que tiene una organización desde el presidente con el doctor muy bueno en algunos momentos he conversado con él una que otra reunión que se ha tenido con todos los presidentes o los capitanes que han tenido que ir entonces se ve que están bien organizados y jugadores muy buenos que en su momento han ido a la selección nacional internacionalmente también como el tema de Jamaica ¿verdad? también correcto entonces es de prestar atención mucho cuidado pero claro que nosotros tenemos que hacer obviamente el fútbol el sistema de juego que el profesor nos indica para que las cosas salgan a la perfección de su dinero ahora en los medios de comunicación y creo que la afición también ponen a diga deportiva la valencia Herediano en la final ¿cómo lo sienten ustedes como jugadores? porque ustedes los dos equipos vienen rechados ustedes tienen siete partidos sin perder Herediano 13 y prácticamente han recibido los dos equipos muy pocos goles ya notan bastante bueno ahí los números o los medios de comunicación se basan en eso lo que obviamente como quedan los partidos la tabla nosotros no lo vemos de ese lado nosotros más bien vemos que si no respetamos al equipo que tenemos al frente si no le damos la importancia que se merece el partido aunque se vemos en casa o lo que como lo quiera ver nos pueden pasar por encima y a la hora de respetarlo entonces eso habla de que nos preocupamos vamos a llegar al partido atentos y claro que al final de cuentas tenemos que hacer lo que nosotros entrenamos y trabajamos no podemos preocuparnos solo por el equipo rival sino también por las fortalezas que tenemos que las sabemos cuáles son de explotarlas más y más y más y más obviamente con todas las variantes que tiene la planilla de la liga que tiene dos o tres jugadores por puesto y todo jalar para un mismo lado que al final de cuentas va a ser el beneficio de todos Zapriza bueno hablamos de a la huela y herediano favoritos pero está esa gran piedra en el zapato un equipo que sabe jugar esas distancias como Zapriza si Zapriza es un equipo que siempre se mete es un equipo de los grandes de Costa Rica sabemos lo que es jugadores interesantes que en esos partidos marcan cosas diferentes entonces es de prestarle mucha atención claro claro que si nos han dejado fuera nos han faltado el respeto si lo quiere ver de esa forma en algunos momentos pero bueno ya como también nosotros en su momento también hemos ido a jugar y ganar activadas de una forma contundente como nos han ganado en el Morera los partidos en un clásico o una final o una posible final perdón son diferentes más contra Zapriza que es claro porque hay muchas debilidades por medio aunque hoy por hoy sabemos que Heredia ha sido uno de los equipos en la última década que han tenido más cítulos y todo y se merece el respeto porque los números así los jugadores en ellos José Miguel ¿cuánto tiempo más se ven metidos en el fútbol como jugadores? fue cuña ¿verdad? ahorita bueno ya 34 años creo que estoy en un buen nivel y uno lo va sintiendo el día a día es claro que en algunos momentos ya la recuperación la siento uno diferente después de los partidos pero trato de cuidarme siempre al máximo ser muy profesional que eso le alarga a uno la carrera pero también en el momento que tenga que decir hasta acá lo voy a hacer sin ningún problema porque también vienen muchos jugadores atrás que hay que darle su espacio para que hagan sus armas y con todo este tema de la selección de que es el proceso todo lo que se habla y ojalá que primero la selección clasifique para que esos jugadores tengan esa oportunidad de ir a un mundial vivan esa experiencia para que la próxima eliminatoria sean los llamados a tomar la batuta y podamos seguir clasificando clasificando cada cuatro años o ahora que cada dos años que lo quieren hacer en los mundiales estamos todos celebrando y en algún momento yo voy a estar del otro lado también si porque usted nos estaba contando que está preparando en herencia deportiva y como técnico verdad si si ya tengo dos o tres años de estar sacando cursos de todo un poco me gusta la formación de jugadores por eso obviamente arrancamos con el proceso de la academia deportiva JM Cubero en Sacchi comitivo con Mario Cubero mi mamá que siempre está mi padre que está todo ese tema del fútbol toda la familia está involucrada y ahora este segundo año que tenemos con este proceso también esa unión o el vínculo que hicimos con la ADS ver la forma de cómo subir a Sacchi darle oportunidad a los jóvenes que se vengan a conocer porque hay mucho potencial o sea hoy por hoy en primera división de Sacchi vemos tres jugadores Mauricio Mauricio Bernal Aguilera que vive muy cerca Naranjo entonces hay mucho potencial en segunda división también hay mucho jugador y poder tener esos jugadores que tengan la oportunidad que se vengan a conocer que se vengan a conocer